La directora del programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Leticia Riepi, dijo a El País que la usuaria decidirá si el procedimiento se realiza en el domicilio o en el centro de salud, siempre que esté en las primeras semanas de gestación. La especialista explicó que puede haber mujeres que no quieran que su familia se entere de su decisión de abortar y por eso se le ofrecerá la alternativa de realizar el procedimiento en la casa o en la de alguna persona de su confianza para evitar la internación. En estos casos habrá un monitoreo médico y la posibilidad de consultas telefónicas. Los técnicos del Ministerio de Salud Pública trabajan sobre la idea de tres métodos para interrumpir el embarazo, el uso de misoprostol, el misoprostol combinado con el mifepristón y la aspiración intrauterina. La elección de cada método dependerá de la edad gestacional del embarazo que como límite máximo tendrá 12 semanas. Dentro de las primeras se usarán los fármacos y luego la aspiración intrauterina. Todavía no está definida la atención que se le dará a la mujer el día después del aborto. Los técnicos estiman que los psicólogos que le asistan en la previa de la interrupción del embarazo podrían funcionar como nexo con las instituciones para el día después y derivar a la paciente si corresponde. Lo que sí quedará establecido antes de que comience a realizarse esta práctica es el asesoramiento sobre la anticoncepción inmediata. También se plantea llevar un registro de todos los casos.